Un total de 92 dignatarios de la Comuna 14 de Cali fueron capacitados con los componentes administrativos de las HAC, Políticas y Revisión de Estatutos, con el objetivo de establecer un referente en la promoción del liderazgo comunitario en la región. Esto acorde con el compromiso de la gobernadora Clara Luz Roldán de empoderar los organismos de acción comunal. Para que las juntas de acción comunal se fortalezcan técnicamente, estamos trabajando de la mano con ellos para que a través de la subdirección técnica de acción comunal reciban toda la capacitación requerida para que puedan recibir y ser acreedores de toda la oferta institucional que hay en este momento por parte de la nación. Esto no es solamente un compromiso que tiene la gobernadora Clara Luz Roldán, no es solamente por darle cumplimiento al Plan de Desarrollo Valle Invencible. Esto nace de parte de la voluntad que tiene nuestra gobernadora comunal para fortalecer la verdadera participación ciudadana. En este espacio reconocemos el liderazgo de los hombres y de las mujeres de la Comuna 14 que vienen trabajando día a día por mejorar las condiciones de este espacio que también hace parte de nuestro departamento Valle del Cauca. Es importante para nuestra señora gobernadora la doctora Clara Luz Roldán, una mujer que es comunal y que de su Plan de Desarrollo Valle Invencible ha dado todas las herramientas para que los organismos de acción comunal se puedan fortalecer en el valle. Hoy en el marco de las tomas de las comunas había un compromiso con esta comuna 14, con la SOJA y por eso hoy con nuestro equipo de la subdirección técnica de acción comunal estamos adelantando la capacitación de las 60 horas. Todo esto es de acuerdo a la ley 2166 del 18 de diciembre del 2021. Me ha parecido importante porque nunca se había dado una capacitación, no sé si cuando el decreto 743 existía se dio la capacitación pero ahora ya es la primera que recibo y realmente me ha parecido muy importante y no solamente importante, el capacitador muy bien preparado para esta cuestión, para esta ocasión. Gracias. 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 Gracias.